Te has recuperado de los eventos de ayer. Deberías volver al mundo de televisión con todo el mundo después de clase. ¿Va a haber clase hoy así de sin venir a cuento? No. Puede que no. No, menos mal. Estamos haciendo cosas importantes. No podemos perder el tiempo con estúpidas e inútiles clases, conocimiento y todo eso. Lo intentaré, pero... Si Riese-chan no lo ha podido encontrar, realmente dudo que alguien con una nariz seca como la mía, como gastada, podría ser de mucha ayuda. Piénsalo muy fuerte. Concéntrate. Intenta no cagarte. Va a ser difícil. Sí que huelo a Dachi Baby. Vamos a llamarle así a partir de ahora. Aquí. Pero la niebla... Completamente cubre su rastro. Teddy, ¿no puedes hacerlo tú tampoco? Cuando me miras con esos ojos, me da esta sensación. Tengo que oligquearle. No importa cómo. Las cosas privadas... ¡Este es mi momento de brillar! ¡Este es mi momento de brillar! ¡Oh! Estoy... ...decibiendo algo. No se va a cagar el final. Es inevitable. ¿Teddy? ¡Ey! ¡Deja de deambular! Se va mejor que no nos vuelvas a dar de lado otra vez. ¿Ah? Lo siento de este lado. ¿Es Adachi? ¿Cómo lo explico? Es un poco vago, pero al mismo tiempo... Me parece como si... Estuviera en el... En el... Estuviera... Dando en el clavo. No lo pillo. Muy sospechoso. Esto definitivamente huele. Muy sospechoso. Esto definitivamente huele. Pero eso es raro. Si lo recuerdo bien, ahí es donde Sensei, Yosuke y Chiechan vinieron cuando los encontré por primera vez. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo por primera...? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue esa habitación que todos los espacios en los posteres se cortaron? Oh, quiere decir la habitación esa... No es realmente aterradora, pero bueno. ¿Dónde encontramos todos los posters con las caras cortadas? Sí, hay alguien ahí. Shup, ahí hay alguien. Teddy, realmente eres increíble. ¡Teddy, realmente eres increíble! ¡Teddy, realmente eres increíble! Fue solamente suerte. Es porque ahí es donde encontré por primera vez con Sensei y los otros. Por eso es por lo que olía un poco por ahí. Oh, ya veo. Espera, ¿está diciendo que olía? ¿No es esa la habitación donde Yosuke tenía que ir al baño y...? ¿Eh? ¿Estás diciendo que se meó en los pantalones ahí? Uh, me está diciendo que se meó en los pantalones ahí. Oh, no quiero oírlo. Oh, mentís tan mal, tío. Ahí no me meen los pantalones. No me meen los pantalones. Sí, eh, deja de extender rumores sobre cosas así. Bueno, ocurrió hace tanto tiempo y mi memoria está un poco borrosa, ya sabes. Mierda, frases hechas. Está bien, chicos, suficiente... Fuzzy es que puede ser por la suavidad de la piel de Teddy, pero a la vez... Como recordar algo mal, como que está borroso, como que está... Eso. Y luego seguirme, el maestro de la lógica... Dudosa. También utilizando la palabra Fuzzy. Porque también vale. Buen trabajo, Teddy. Cosas de osos. Maravilloso. ¿O no? ¿Cuánto tiempo? No te había oído... Ponerte a reírte así en una temporada, Yukiko. Aunque a veces me pregunto sobre tu sentido del humor. El tono animado ha vuelto al grupo gracias a Teddy. Subamos de nivel otra vez, supongo. Otro paso hacia la verdad. Tedy ha hecho un chiste y... Yukiko se ha reído. Nivel... Te acerca a la verdad definitivamente. No veo que parte de esta escena no me acerca a la verdad. Aquí no hay tanta niebla. A esa maldita zorra. Yo la vi primero y tuvo que escaparse y tener un... Un lío. ¿Quién está ahí? Oh, soy vosotros. Soy muy persistentes. Ah, sí, vosotros. Soy muy persistentes. Han pasado dos días, tío. ¿Hay algo de comer aquí? ¿Mataste tú a mis Yamano? ¡Ríndete! ¡O tú eres el auténtico asesino! A estas alturas ya es repetir lo mismo que ya sabemos todos. Nosotros lo sabemos. Él lo sabe. Tampoco hace falta decirlo en voz alta, pero si quieres... ¡Mataste tú a mis Yamano! ¡Ríndete! ¡O tú eres el auténtico asesino! Lo decimos por si no lo sabías. Te estamos informando. ¿Eres el asesino? Te ha tocado ser el asesino. En nuestra partida de Cluedo. Así que ya sabes. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y con qué instrumento? ¿Y en qué habitación? En el... En la librería... Con el candelabro. ¿Vale? Pues ya está. ¡Ah! ¡Tú eres el auténtico asesino! ¡No jodas, Sherlock! ¡No sé de qué estás hablando! ¡No vas a mentir! ¡Para escaparte de esta! ¡Maita, sea de solamente estar aquí lo demuestra! ¡No necesariamente! ¡Pero vale! ¡Respóndenos! ¡Tú eres el que tiraste a mi Yamano en la televisión, ¿verdad? ¡Respóndenos! ¡Tú eres el que tiraste a mi Yamano en la televisión, ¿verdad? ¡Fue un accidente! ¡Fue un accidente! ¡Empezó a... ¡¿Qué más se suponía que podía hacer?! ¡Resistirse! ¡¿Qué más se suponía que podía hacer?! ¡La llamé para que viniera al lobby porque quería preguntarle algo! Y entonces empezó a ponerse histérica conmigo. Esto va a ser largo. Esto va a ser larguillo. ¿Quién eres tú? Qué casualidad que hay una tele de justo detrás mía. ¿Y qué es esta cosa importante de la que me has llamado para hablar? ¡Qué ojos más raros! Lo que dicen las noticias no es cierto, ¿verdad? Todo lo que dicen de que tienes una relación y todo eso es mentira, ¿verdad? ¿Por qué tengo que explicarme? ¿Por qué tengo que excusarme contigo? Y, por cierto, se parece bastante a Maya a mano. El diseño tiene que estar basado en cierta forma en Maya. No solamente el nombre, pero bueno. Mucho, mucho, pero algo. El color de pelo, los ojos, etc. ¿Por qué tengo que excusarme? ¿Por qué tengo que decírtelo a ti? Ya veo. Así que no lo niegas. Me llamaste la atención, pero resultó al final que solamente eres otra... Zorra. Que no vale nada. ¿Qué te pasa? No me hagas pedir ayuda. ¡Cállate! 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Se ha caído dentro. ¡Guau! O sea que la gente puede entrar completamente dentro. ¿Y no sientes curiosidad? ¿No metes la cabeza para ver? Fue... Bueno, para mí que no hubiera nadie por los alrededores en medio de la noche. ¿Eso ocurrió en nuestro lobby? En... En el salón, no sé. Descubrí el canal de medianoche a través de algún rumor. Escuchas un montón de historias como esa en el cuerpo. Pero fue puramente coincidencia que tocara la pantalla y descubriera mi poder. Me... Eché a... Reír en cuanto... Lo descubrí. Supe de inmediato que esto iba a ser interesante. Así que lo probaste con Mayumi Yamano. No, no fue nada. Así en absoluto. Soy un tipo muy sincero. Solo... Estaba intentando... La motivación de Adachi es bastante mala. Bastante, bastante mala. ¿Qué relación tenías con... Mayumi? Me enamoré de ella... Sin que ella lo supiera. Uuuu... Bastante mala. No es la mejor motivación del mundo, pero he a... Sí, ponerla dentro de la televisión nunca fue el plan. Pero sabes, tanto Mayumi como esa estúpida estudiante de instituto... Se resistieron sin motivo. ¿Se supone que la primera se cae como por accidente, por resistirse, por forcejear? No me queda súper claro porque la animación de... La Vita y de la Play 2 del juego original, pues tampoco es lo más logrado, pero... Así que tú eres el responsable de la muerte de Saki-senpai. Saki... Oh, sí. Su nombre era Saki Konishi. O algo así. Al principio la llamé porque... Por cosas relacionadas del trabajo. Siendo ella la que descubrió el cuerpo de Mayumi y todo eso. Y naturalmente... Si había alguna posibilidad de que hubiera visto algo, tendría que saberlo, ¿verdad? Así que estaba preparado de ser bueno con ella. Entonces esa zorra... Flapback... Buenos modales que nadie está intentando apresarle ni nada. ¿Dejarle hablar? ¿Dejarle hablar? Esto es para echarse las manos en la cabeza. Mucho, 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 mucho. Bastante. ¿De qué va esto de todas formas? ¿No me has llamado para hacerme más preguntas? Bueno, ya llegaremos a eso. Pero, ¿sabes? Te he visto esta tarde. Tú estabas poniéndome a gusto con ese Namatame. Oh, así que no soy suficientemente bueno para ti. Bueno, sé cómo tratar con chicas como tú. La tira por la misma televisión. Que no metemos la mano. Primero, ya no cabe ninguna duda de que podíamos haber metido la mano a través de esta televisión. Segundo, ¿la televisión no es demasiado pequeña para meterla en esta televisión? ¿Para qué lo de la televisión grande, entonces? Es la misma televisión donde no hemos metido la mano. Y es la misma televisión donde no hemos metido la mano. ¡Oh! ¡Dios! Estas chicas de instituto de hoy en día, el mundo se está yendo directamente a la mierda. Y sí, no hay ninguna cámara en esta habitación. Por algún motivo. Cuando yo estaba en el instituto, no se me permitía... hacer nada que no fuera a estudiar hasta dejarme el culo. Se suponía que iba a ser... Se suponía que iba a ser el mejor de lo mejor. Y en su lugar me han dejado aquí, tirado en medio de la nada, en el pueblo. Pero supongo que he conseguido este... estupendo poder en su lugar. La vida no es tan mala, después de todo. Arrodíllate y... y suplica. Entonces tal vez te deje salir. Jajaja, como si eso fuera a ocurrir. Como si fuera a entrar una trampa mortal como esa. Lo que deja sin explicar es cómo los cuerpos llegan a las antenas. Magia. Simplemente aparece, en fin. Fue mucho más fácil la segunda vez. Las chicas de su toso son más delgadas, ¿sabes? Más ligeras. Y caben en la televisión pequeña que supone que nosotros no. Ni meter la mano. Especialmente no meter la mano. ¡Hijo de puta! Venga, dame un descanso. No sabía que era peligroso dentro de la televisión. No es como si estuviera intentando matarlas. Quiero decir, estoy seguro que... Estoy seguro de que ellas se enrollaron con Namatame, no al revés. Un secretario... ¿Qué estás dando vueltas? ¡Hasta puta! Eh, nada. Un secretario del consejo algún día llegará a la oficina del... lo que sea. Sí. A la oficina pública el mismo. Mayumi y esa... Estudiante solamente eran buscadoras de oro. Consiguieron exactamente lo que merecían. Yo no hice nada... malo en absoluto. ¡Cállate la puta boca! ¿Sabías de lo que le pasaste a Mayumi, Yamano, que la gente muere ahí? ¿Y qué si lo sabía? ¿Engañaste a Namatame? ¿O a quién más mataste? Sí, la motivación de Adachi no es la más mejor del mundo. En general. Y no le termina de pegar alguna de las cosas, en mi opinión, pero... Hay que meter giros de guión. Lo importante es que haya giros de guión, no que tengan sentido. ¿Mataste a alguien más, ya que estabas? Nadie. Ya sabéis que fue Namatame el que hizo el resto. Llamó a la policía en medio de la noche. Justo después de que encontraran el cuerpo de Saki. El resto del cuerpo tenía las manos llenas con el doble homicidio. Y ocurrió, casualmente, que fui yo el que cogió la llamada. Namatame dijo que la policía no le tomó en serio. Tú estabas responsable por eso, entonces. De hecho, no es esa toda nuestra motivación. Para no decírselo a la policía. Que no se lo van a tomar en serio. ¡Oh! Justo al contrario. Si alguien más hubiera cogido la llamada, por supuesto. Pero yo realmente le creía, ¿sabéis? Bueno, claro. No se ha jodido. Oh, ¿así que es el patrón con las dos muertes hasta ahora? Y ahora estás viendo a una chica en kimono en ese extraño programa. Y crees que también morirá, ¿verdad? ¿Es eso cierto? Namatame-san. ¿Realmente crees que nos vamos a creer algo así? Y esto mola. Que Namatame no se acordara de que fue a Dachi el que cogió la llamada. Pero es cierto. Si... Hay alguna forma en la que la policía pueda protegerla. Escucha, no hay ninguna forma en la que la policía vaya a hacer... un momento en la que la policía vaya a tomar una medida así, basada en una historia de fantasía como esa. Suena interesante, sin embargo. Pero... Pero... Oh, tengo una idea. Si realmente quieres salvarla tanto, ¿por qué no lo haces tú mismo? Como, por ejemplo... Podría hacerle cobijo en algún sitio. Algún sitio donde nadie pueda encontrarla. Y Namatame, lo primero que nos dice, no es... Cuando llamé a la policía, me... Dieron a entender que secuestrara a la gente. Como que eso era correcto y tal. Porque... No me dijo dónde, no me dijo en la televisión... Pero esto básicamente es... Secuestrara, la... En contra de su voluntad. Da la cobijo en algún sitio. ¿Donde alguien no pueda encontrarla? Excepto... Sálvala tú mismo. Tú puedes hacerlo. Estoy ocupado, así que voy a colocar ahora. Adiós. Y entonces deduce que la tele es un buen sitio y tal. ¿No es eso increíble? Increíble, sí. De toda la gente que podría haber recibido la llamada de Namatame, acabo siendo yo. Mira qué suerte. Sí, cuando las cosas las dejéis a suerte. No tenía un gran plan. Resultó que todas las piezas cayeron en su sitio. Por azar. ¡Guau! Soy súper malo. Y lo tengo todo súper bien planeado. También somos chiquillos y nuestras deducciones han sido dudosas cuanto menos. Todo lo que hice fue darle un pequeño empujón. Y... Se creyó completamente su visión de este mundo. Cuanta más gente salvabais, más gente secuestraba. Ambos lados tenían la mejor de las intenciones, así que el juego del gato y el rato nunca terminaba. ¡Ja, ja! Fue increíble. ¡Me tienes que estar tomando el pelo! ¿Por qué? ¿Qué motivo podías tener para hacer eso? ¿Razones? Ninguna, en realidad. Podía hacerlo, eso es todo. Supongo que era divertido. O sea, y eso era divertido. Supongo que esa era mi motivación. ¿Tú matas gente solamente por la diversión? Las sombras puede que tengan sentimientos y conciencia y las matamos básicamente por diversión. Es un juego y tal. Pero sí. Venga, todo lo que hice fue poner a gente ahí y no los mataba. Y Namatame hizo la mayoría. No tenía nada que ver con ninguno de vosotros. Solamente estás... esquivando la culpa. Sí, ¿entonces cómo lo probáis? ¿Pone gente dentro de televisiones? ¡Ja, ja! ¿Crees que la policía es tan estúpida? Oye, a estas alturas de la película los móviles tienen cámara ya, ¿verdad? ¿2010? Fotos, vídeo, confesión, grabarlo en audio, demostrarlo con pruebas físicas. Señores y señoras del jurado, ante todos ustedes una televisión está desenchufada, eso parece, ¿verdad? Pero voy a meter la cabeza adentro. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿De capullo? O algo. Aunque lo admito, sin embargo, nunca pensé que vosotros seríais capaces de seguirme el rastro. Me gusta eso. Los juegos como este tienen que tener sorpresas. O se vuelven muy raro. Me gusta eso. Los juegos como este tienen que tener sorpresas. O se vuelven aburridos rápidamente. Y cuantas más sorpresas, mejor. Aunque no tengan realmente sentido, ni estén muy bien pensadas, pero son sorpresas. Giros argumentales, si te parece. Es como cuando me encargué del crío ese cubo. Eso fue divertido también. Entonces, ¿quiere decir que la desaparición de Mitsu Okubo fue obra tuya también? Sentí algo raro en sus acciones. Si tenía poderes especiales y quería atención, ¿por qué copiar el método del crimen? Pero eso no fue el caso. Kubo no tenía poderes. En realidad, él fue traído por ti. ¿Estoy correcta? Pero ese no fue o no era el caso. Kubo no tenía poderes. De hecho, fue tirado aquí por ti, ¿verdad? Ha sido un tiempo desde que me puse a alguien dentro de la televisión. Así que realmente me puse a alguien en la televisión. Así que realmente me dio un subidón aquello. ¿Por qué haces eso? ¿O harías eso? ¿Y cómo es que Mitsu Okubo no dijo nada sobre ti? Esa es una buena pregunta. ¿Crees que no se me ocurrió eso antes de hacerlo? Venga, soy un detective. Le llevé a una habitación de la estación de policía con una televisión. Apagué las luces y lo hice mientras estaba todavía sorprendido. Y sin embargo, en su declaración nunca dijo que fue a la policía ni del que apareció en el mundo después de ir a la policía. Inmediatamente después. Ni lo de las luces, ni que fuiste tú el que le llevaste a esa habitación. ¿No le pareció relevante en ese momento? Siempre que no me viera empujarle y que nadie más lo hiciera tampoco, nadie le creería, incluso aunque sobreviviera. Tampoco es que lo hayas llegado a decir. Por supuesto, no creo nunca que el crío Kubo este se hubiera dado cuenta realmente de lo que pasó. Espera, la estación de policía, sí. No es la primera vez tampoco. Sí, se entregó bastante rápido. De verdad. Era por aquel entonces que ni siquiera sabíamos suficiente como para tener una orden de búsqueda. Pero el resto de policías, el resto de oficiales decidieron que solamente era una broma, así que me lo dejaron a mí. Básicamente, Kubo confesó los crímenes que no había cometido porque quiere la atención, porque... Kubo, yo qué sé. Y le pasaron la bola a Dachi. No les he hecho la culpa tampoco. Quiero decir, un crío viene diciendo, yo lo hice todo, fui yo. ¿Quién le iba a creer? Pero... Tenía mala pinta. No... ¿Quién le iba a creer? ¿Vosotros, después de que lo capturara yo en el otro mundo, y fuera a la comisaría diciendo lo mismo? ¿Por qué encarcelaron a Kubo, o por lo menos sospecharon de él, después, si vino diciendo a la comisaría lo mismo? ¿Cómo? Y seguía sin haber pruebas. ¡Ea! ¡Ay, porque sí que mató a Moroka! Se me había olvidado Moroka. ¿Te lo puedes creer? ¿Qué cosas? Pero... Tenía mala pinta. No quería... No creía que nadie... Porque encontraron pruebas de que mató a Moroka. Se me había olvidado. ¿Qué cosas? Fíjate. Madre mía, que deliz. Pero tenía mala pinta. No quería que nadie... Diera un paso adelante y recibiera la culpa de todos los incidentes. La policía estaba desesperada para colgárselo a alguien. Si este crío realmente... Lo hizo... Si este crío realmente confesara... Tal vez... Lo hubiera anunciado y el caso se cerrara. Y si eso sucediera... Ahora mi tiempo dejaría de salvar a la gente. No podía dejar que eso suceda o el juego se acabaría. Y... Si eso ocurriera... Namata me dejaría de salvar a la gente. No podía dejar que eso ocurriera o se acabaría el juego. Efectivamente. Hay que seguir rescatando. Y solamente en julio o algo así no podemos dejar que eso ocurra. Estoy de acuerdo con él. Adachi es bueno. Por eso... Che... Por eso le dije a los otros que lo envíe a casa. Se me ocurrió la idea de meternos en la televisión ahí en el sitio. ¿Le tiraste dentro? ¿Simplemente le tiraste para que no se te acabara la diversión? Tenéis que... Tenéis que... Hace falta algo de... Excitación. Hace falta algo de entretenimiento en la vida. ¿No estáis de acuerdo? No podemos decirle que no estamos de acuerdo. Somos los que hemos jugado el juego después de todo. Pero entonces vosotros volvisteis a entrometeros y arruinasteis mi diversión. Gracias a vosotros, Kubo fue arrestado otra vez. Y todo el mundo actuó como si fuera el auténtico culpable detrás de todo. ¿No podían ver lo malamente que había copiado la escena del crimen? Al final todo se ha ido bien, sin embargo. Porque el bueno de Namatame siguió salvando a gente. Y eso fue casi prácticamente culpa tuya, Naoto. Por aparecer en la televisión. ¿Qué te parece? Bueno, al final acabamos arrinconando a Dachi. Así que supongo que ha funcionado, pero menos mal. Ah, o sea que básicamente Namatame también es un poco culpa tuya, Naoto. Es bueno saber que no estoy solo en esto. Porque definitivamente es culpa del protagonista también por no meter la mano en la televisión. Supongo que... El tío empezó a desarrollar algún complejo de mesías. ¡Ah, qué idiota! Todo esto es un juego para ti. Y nosotros. ¿Cómo te atreves a matar a gente? Matar a Saki Senpai por un motivo tan estúpido. Bastardo, nunca te perdonaré. Puedes quedarte tu perdón. Nuestro mundo se volverá como esto. Enseguida, de todas formas, probablemente. ¿No se habíais dado cuenta? Han pasado cinco minutos sin un giro de guión. Quiero decir... La niebla se está filtrando. Todo lo de ese lado prácticamente está... Arruinado, está fastidiado. Está jodido. Los dos mundos se van a fusionar pronto. Y entonces no habrá diferencia. No lados, nunca más. Porque... Si no se acaba el mundo, no es lo mismo. ¿De qué demonios se está hablando? Este no es su cuerpo de verdad. El auténtico Adachi está en otra parte. Pero este tío se parece distinto a una sombra ordinaria. No parece que vaya a rebelarse, a volverse loca, a ponerse... Guau, ¿podéis distinguir tanto? Este yo está aquí solamente para recibiros. Este yo está aquí solamente para recibiros. Y daros las gracias por perder vuestro tiempo persiguiéndome hasta aquí. Diría que este mundo me está empezando a gustar. Estoy empezando a ver el atractivo. Realmente siento como que me está dando todo lo que siempre he querido. Y los monstruos no me atacan para nada. Tal vez puedan ver que tenemos la misma meta. ¿La meta de las sombras? ¿El objetivo de las sombras? A final de año, Inaba desaparecerá completamente entre la niebla. Pronto, este sitio será la realidad. Estaré en este mundo, así que si me buscáis, venid a por mí. Ay, Dios, eso me acuerda de una cosa. Este mundo tiene su propia mente. Veremos a cuál de nosotros favorece. Y creo que me voy a tener que enfrentar por fin a la muerte. Mantén tus... Tus mierdas para ti. Va siendo hora de que... Te calles la boca. Vamos a terminar con esto ahora mismo. Que no es de verdad... Buen trabajo, Kanji. Vaya, un idiota. No te he dicho que el auténtico ya está en otro sitio. Os estaré esperando. Pondremos fin a esto. Vuelve aquí, maldito. Esas cosas sobre la mente del mundo y que este sitio se volverá a la realidad. ¿Lo decía en serio? En los otros dos finales... No. He llegado hasta marzo y no pasa nada de nada. Y no vengo aquí. Pero supongo que el argumento dice que el mundo se acaba a fin de año ahora. O sea que sí. O sea que eso. El resto de sus confesiones eran consistentes. A lo mejor que actuemos bajo la asunción. Que es lo que llevamos haciendo todo el rato. Asumir cosas. Asumamos que no es mentira. Parece como si hubiera ganado algún fuerte poder después de venir aquí. ¿Como Namatame quieres decir? Y por eso da la impresión de que es alguien especial en este mundo. ¿Como Namatame? Poderes, etc. No solo eso. Tal vez también le haya dominado ese poder. Ha tomado el control. Así que lo que dijo de los dos mundos volviéndose uno. ¿Va a ocurrir eso realmente? ¿No dijo que iba a ocurrir al final de este año? Efectivamente. Creéroslo, ¿no? Los mayas tenían razón. ¿Qué ocurre entonces? Creo que lo que quiere decir es que este mundo devorará al mundo humano. Porque pensarlo, final del año es 2012. Estábamos jodidos desde el principio, no lo sabíamos. El mundo se acabó en 2012 y no nos dimos cuenta. La gente de la ciudad está actuando rara o como... Si las sombras estaban empezando a emerger del... Las sombras que emergen de la gente se vuelven... Como cuando las sombras que emergen de la gente se vuelven locas. Palabras. Unirlas una detrás de otra. Si la niebla se vuelve todavía más densa y esta ciudad... Está completamente... Aislada del mundo... Externo, del resto del mundo. No me he enterado muy bien, pero... Entonces el otro lado puede que se vuelva... Se llene de sombras, como aquí. ¿Quiere decir que todo el mundo se va a convertir en sombras? Sí, por qué no. ¡Maita sea! ¡Maita sea ese bastardo! ¿Por qué? ¿Hemos pasado por tantas cosas para llegar aquí? Y ahora resulta que nos estaba controlando todo el tiempo. ¡Ya no más! O vamos a terminar con esto. Es decir lo mismo. Básicamente. En términos generales. ¡No más! O acabemos con esto. O me voy a pasar a su bando y de repente el mundo no se acaba. Por algún motivo. Pero bueno. El 1 y el 2 es lo mismo. De hecho ya no más. Mola más. Pero da igual. Acabemos con esto. Sí. Es hora de terminar esto. No quiero sentirse de nuevo. Sí. Ya va siendo hora de que acabemos con esto. No quiero sentirme así. De esta forma nunca más. Ah, es verdad. Sí, se me ha olvidado abriros la puerta para que entréis a la mazmorra. Ya está. Hay un camino que podemos seguir ahora. Siento la presencia de Adachi desde esa dirección. Se nos está burlando de nosotros. Vamos a por él. Vamos a por él. Ahora mismo. El día 15 o el día 19. Porque el zorro tiene que estar contento. Solamente se acaba el mundo. Creo que el apocalipsis puede esperar. Espera. Sugiero que nos preparemos antes. Y además, trajes. No podemos... Dejar que nos apuñale por la espalda nunca más. Y aparte, trajes. Tenemos que enfrentarnos a él con... Enfrentarnos a él con todo el poder a nuestra disposición. Y derrotarle sin fallar. Y aparte, trajes. Estoy un poco preocupada... Estoy un poco preocupada por a qué se refiere con... Al final de año. Pero no es el momento de preocuparse ahora. O de ponerse nerviosos. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos de más. Y dejar... Y dejar las huellas... Por encima de toda su estúpida cara. Y trajes. Es como... Prepárate bien de verdad esta vez. Aunque... No sé si puede que compre algún arma. Pero no te lo voy a prometer. Juntando la fuerza de todo el mundo. Y básicamente a Dachi te ha abierto la puerta. El camino hacia la verdad se ha abierto. Y trajes. Así que subía de nivel. Los buscadores de verdad llegan a nivel 8. Así que trajes. Senpai, por favor, no vayas solo. No, no pensaba hacerlo. Pero ahora que me lo has dicho me ha entrado la curiosidad. Entiendo que debe ser doloroso ya que tenía... Parecía que tenías una relación personal con él. Esto es Golden. Exclusivo de Golden. Tal vez sea por eso. Siento una presencia más o menos como la tuya ahí delante. ¿Qué? Puede que te esté llamando. Si tú lo dices... Espera, no importa. Olvida que he dicho eso. Vamos a ir todos juntos, ¿vale? Sí, pero cuando los trajes. Prométenoslo. Pues por supuesto. Definitivamente. El inesperado auténtico culpable por fin ha sido confirmado. Antes del final de año esta ciudad se va a ver envuelta en niebla. Y fin del mundo. Por los mayas. Y probablemente el calentamiento global de todas formas. Tienes que terminar las cosas antes de entonces. Decidís prepararos completamente antes de enfrentaros a Adachi. Aunque probablemente no me voy a preparar tanto, tanto, tanto. Voy a hacer mazmorras antiguas. Hay misiones. Y esas cosas. Pero tampoco. Hay que entrenar por entrenar. Es tontería. Y comprar cosas, gastarse el dinero es malo. No hay nada en la nevera. Como siempre. Oye, planté verduras. Esto no crece mañana. Podría mantener el jardín. ¿Me van a dejar o estoy cansado? Porque no me van a dejar salir. Eso lo tengo claro. No salgas. De fuera ahí hace frío y tal. En lugar de mantener el jardín, tal vez deberías irte a la puñetera cama. Y no meter manos en televisiones. Debería terminar. Debería terminar ya. Es bastante tarde. Pero hay un pequeño problema. Es que va a haber más vídeos. Pero voy a cortar ya. Ya han pasado las cosas importantes. Pero es que hay un evento mañana. Da igual. Próximo día. Será la semana que viene. No lo puedo alargar más. Es que es muy largo esto. Y por eso ayer no hice más. Porque digo, esto se va a alargar hasta el infinito. Así que mañana. El caso es que ya me van a dejar ir a la mazmorra. Uuuu, mazmorra. Pero el zorro no está feliz hasta el día 15. Como muy pronto. Así que. Una semana. De no hacer nada. Porque. Trajes. Así que eso. Además. Que le follen. Fuimos a por Nanaco al día siguiente. Eso se entiende. A ver si se puede quedar en el otro mundo. Si le gusta tanto todo el tiempo que quiera. Yo no tengo prisa. Vamos a coger trajes. O sea. Vamos a coger el traje el día de la felicidad del zorro. Y hacer el mamarracho una semana más. Antes de ir a la mazmorra. Que se puede quedar ahí un rato. Así que nada. La semana que viene. Anticlimáticamente no ir a la mazmorra. Hasta que ya vayamos a ir a la mazmorra. Así que eso. Y habrá que farmear el domingo. Así que la semana que viene no vamos a hacer nada realmente. Pero bueno. Pero habrá trajes. Trajes es bueno. Nos vemos la semana que viene. En el live stream. Y cuando quiera ser. En YouTube. Y ya está. Venga. Nos vemos entonces. Adiós. Adiós. Anime polleces. Adiós. Adiós.